Estas viendo la revista de Jimena Emprendedores Hola amigos y amigas, en esta ocasión estamos junto a Cristina Condrus Una emprendedora con un producto impresionante Ha vinculado el producto, la empresa, su vida con su familia Estamos aquí y nos va a dar las claves Bienvenida Cristina Muchas gracias, bienvenida, con mucho gusto de conocer vuestra revista y vuestro canal de televisión Estoy muy orgullosa de estar aquí Cristina, cuéntanos, ¿de qué país eres? ¿Cuánto llevas en Madrid? ¿Y qué es lo que haces ahora? Mira, soy de Rumanía y llevo Madrid 14 años Y siempre soy una persona emprendedora que siempre me gustaba aprender cosas y avanzar en la vida Es un gran sueño que yo lo estoy deseando tener Y siempre he logrado más o menos lo que he querido Y quiero, como todo el mundo, queremos cosas más Cuéntanos, cuando llegaste a Madrid, ¿qué expectativas tenías de laborales y familiares? Bueno, puedo decir que por mi forma de ser he tenido muchísima suerte aquí en España Primero que en dos semanas yo ya tenía trabajo Y empecé a arrancar a hablar Siempre he trabajado con la gente Y eso es una gran fortuna aquí Porque es que empiezas a conversar Se abren muchos universos Y ahí puedes tener varios contactos de personas Y claro, que ahí estamos abriendo muchos caminos De hecho, he ayudado a bastantes personas Pero soy muy contenta Soy muy contenta La gente española se comporta muy bien conmigo Y grandes amistades llevo con todos los niveles Con toda la gente de todos los países Qué bueno, vemos entonces que en España tenemos oportunidades No nos podemos quedar en un solo trabajo Claro Con tu emprendimiento de ahora Cuéntanos, ¿en qué consiste tu emprendimiento? ¿En qué consiste el trabajo que has usado? Acabo de conocer y soy feliz Soy muy feliz de conocer ese producto Hace cuatro meses por intermedio de un amigo Como le sabe que me gusta mucho cuidar Y eso me dijo, dice Oiga línea, te voy a recomendar un producto bastante interesante Que acaba de entrar en España Yo muy curiosa fue para conocer ese producto Me fue pasar a Goza Y ahí he conocido Díaz Wellestar Que he quedado alucinada Y en el primer momento que lo vi Digo, eso tengo que tenerlo en mi casa Yo creo que cada una de las mujeres Conociendo este producto Es imposible decir no Y prácticamente así fue Me fue en día 27 de julio El día 4 de agosto Yo ya tenía pedida la máquina Y empecé a hacerme demostraciones a mí misma Para ver el producto Para poder distribuirlo a las demás personas Y quedé impresionada Porque simplemente en una sesión Se nota una diferencia tremenda Esa máquina Viene de Alemania Y ya sabemos que si estuviera de mi país O de otro país A lo mejor lo dudaba Pero los alemanes son gente Que siempre está sacando cosas bastante interesantes Y son gente seria ¿Has compaginado esto con tu familia? ¿Es posible compaginar todo esto? Sí, primero que todo El negocio empieza con los cercanos He invitado a mis amigas a la casa Y le he dicho Venga chica, vamos a tomar un café Porque ahí tengo algo interesante Y empecé a hacerle una demostración A una de las chicas Y las chicas quedó impresionadas Ahora le he dicho Mira chicas Tenemos la opción De no rejuvenecer a través de una clínica Porque es que le vale mucho dinero Sí, podemos rejuvenecer en una clínica Pero a ver de dónde pagamos Esta cantidad de dinero En cambio ahora Por muy poquito dinero Cada uno lo puede tener en su casa Bien hacer un propio negocio O bien ganar dinero simplemente ¿Qué proyectos tienes en cuanto al producto? ¿Qué ventas vas a realizar? ¿Qué es lo que tienes previsto para ello? Mira, de hecho hoy Ustedes han coincidido Porque es un gran lanzamiento de España Y estoy contenta de asistir De hecho Yo he participado el día 8 de octubre Conociendo el producto Y gastándolo yo Para verme a mí misma Me fui a un gran evento de Italia De 3.000 personas Y ahí estuve contentísima Y contenta Ese negocio es de futuro Te puedes asegurar un futuro Para ti y para tus hijos Cristina ¿Cómo contactamos contigo? ¿Cómo sabemos qué eventos tienes previsto? Mira, nosotros en Madrid Todos los viernes Tenemos todos los líderes de Madrid Eventos en diferentes hoteles Esto depende de cada organización De cómo lo hacemos Pero es que toda la semana Podemos invitar gente Contactar gente Y oiga chicas Venís para una demostración ¿Vale? Es sin costes, sin compromisos ¿Cómo contactamos? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Las redes sociales? Mira, yo tengo el Facebook Que es André Cris Virginia Que también puede contactar por WhatsApp O por teléfono móvil Que es 647-912-329 Muchísimas gracias Cristina Estaremos junto a ti En los próximos eventos Muchas gracias a ustedes Y como le dije Soy muy contenta de conocerlo Y espero que todo el mundo Se interese de todo esto Y esperamos mucho ecuadoriano Muchos latinos Muchos españoles En ese proyecto Porque es bastante interesante Muchas gracias Cristina Gracias Luego de recibir toda esta energía Esta vitalidad de Cristina Continuamos con más Con la revista de Jimena La revista de Jimena